Uno de los principales problemas que enfrenta Michoacán es que existen tres gobernadores en el Estado, afirmó el diputado Uriel López Paredes. Tenemos prácticamente tres gobernadores, lo hemos venido diciendo, uno que es el constitucional y que está apartado de la vida política, otro que es el formal y que fue gobernador interino y otro que parece ser el real, que es el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado de Michoacán. Acompañado por otros integrantes de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, dijo que existen muchas variaciones respecto a los recursos adicionales que la federación enviaría a Michoacán. Recordarán que hace poco más de un mes el presidente de la República anunció aquí en Morelia que habría una inversión adicional de 45.500 millones de pesos. Cuando sacamos cuentas resulta que no era esa cantidad y se ha venido una danza de cifras, algunos dicen que son 1.800 millones, otros 7 millones, 8 millones, 14 millones, en fin, para todos hay gusto. López Paredes opinó que no se ve cercana la solución a los problemas de la entidad y menos aún con el surgimiento de los autodefensas. Lo que sí no vemos es una posibilidad de solución de los grandes problemas de Michoacán en el corto plazo. Seguimos apostándole en buena medida a policías y a estos autodefensas que ya no sé qué papel, qué rol estén jugando en el tema de la seguridad en el Estado de Michoacán. Opino que existen confusión respecto a los grupos de autodefensa porque están mezclados gente buena y otros que no lo son y no descarta la posibilidad de que puedan detener y encarcelar a más integrantes. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV.